Este programa es presentado por La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión ECOCards Más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en El Dorado La entrevista ¿Tenemos registro? ¡Ew! Miren, un consejo, cuando vayan a tener un programa de televisión Cerciorense de prender la balita Tonto Bien Les decía, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad Ya todo el equipo está listo para el recorrido de cierre de jornada Con el consabido y enérgico saludo que es protocolo inicial del programa La cuenta de uno, de dos, de... ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, buena, buena! ¡Pum! Viene el hombre del... Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según donde nos vean, según cuando nos vean Momentos difíciles, haciagos para lo que es la libertad de los latinoamericanos Lo que es la estabilidad del mundo entero a donde han llegado muchos venezolanos Y se los voy a colocar así ¿Por qué digo la cosa muy, muy, muy a lo inflado? A juzgar por lo que les gusta decir a ustedes Es un exagerado señor Porque está absolutamente medida La intención de irse del país De tal cantidad de personas en Venezuela Si se frustra la posibilidad de un cambio pacífico, democrático, electoral Si se frustra el cambio, estalla una bomba migratoria En consecuencia de la situación planteada En esto que yo vengo bautizando durante las últimas horas Como noche y noche por la época oscura Por lo tenebroso Por... Bueno, no todas las noches son tenebrosas, ¿no? Hay noches maravillosas Pero, digo, por la oscuridad Digo, noche de los cuchillos largos Bueno Todo el mundo está a la expectativa Porque lo que ha ocurrido durante las últimas horas Es tremendo, tremendo A sazón de lo cual Voy de inmediato con Eler García Compartir con ustedes el título del programa de hoy Venga Dictadura pura y dura ¡Wow! ¡Sí, señores! Dictadura pura y dura Miren, hoy ha sido expulsado El equipo de la Misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas De Venezuela Ya Chávez nos había sacado Del sistema interamericano de los derechos humanos Ya no quieren ser escrutados Ya no quieren ser escrutados No les importa No es de su interés Ya las cartas están echadas sobre las mesas Y eso suena así A dictadura pura y dura Y si ustedes quieren por muestra un botoncito Ubíquense en el hecho de que alguien tan conocido en Venezuela Como la periodista Maripile Hernández Chavista Por muchos años Antimariacorinista Incluso hoy Después de las tremendas amenazas Imagino yo Proferidas por el, entre comillas, aparato de justicia De la dictadura Ha decidido guardar silencio O por lo menos así lo ha dicho A través de sus plataformas digitales Porque tiene miedo Aunque ese miedo No borre la vergüenza Que siente por los asuntos Que están ocurriendo Vamos a revisar de inmediato Mi querido Simon & Simon Lo que son los reportes de prensa Sobre lo acontecido en Venezuela Durante las últimas horas El diario tal cual Vamos a pantalla con el diario tal cual Administración Maduro expulsa del país A representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos De la Organización de las Naciones Unidas Se ha desviado de su mandato Dijo el régimen de Maduro Afirmó que el trabajo que debería hacer Esta instancia independiente de la ONU Es combatir Oigan ustedes Esto es para coger palco ¿No? Presten atención Ahora resulta Que la misión De la Comisión De la ONU Para los Derechos Humanos No está en Venezuela Para velar por los derechos humanos De los ciudadanos Sino para velar Por los intereses del régimen Del gobierno de Maduro Miren ustedes Lo que han dicho Sigo ahí Se supone que están Los de la ONU Dijo el régimen de Maduro Para combatir los efectos De las sanciones Y además Denunciar las conspiraciones Contra las autoridades Venezolanas Ah bueno Fin de mundo Ahora La misión De derechos humanos De la Organización de las Naciones Unidas Está para ser Un organismo Policial O para policial A auxiliar De los aparatos De entre comillas Justicia Ergo Fiscalía de la dictadura Como si esta En la persona De Tare William Saad No hubiera asumido Suficiente protagonismo Para perseguir A la oposición Democrática Del país El ministro de Relaciones Exteriores Iván Gil Informó este jueves 15 Sobre la decisión De la administración De Nicolás Maduro De expulsar del país A los representantes De la oficina Del alto comisionado De Naciones Unidas Para derechos humanos Por sus supuestos Ataques exacerbados En esta misma parte Del programa Voy a compartir Con ustedes Cuáles habían sido Las últimas declaraciones Con sugerencias Incluidas Al gobierno De parte de esa Misión de derechos humanos De la ONU Pero también Cuáles habían sido Las últimas denuncias En tiempos de represión De persecución De nuevos encarcelamientos Políticos Y del gran bombazo Que ha significado No solamente Para los venezolanos Sino para la comunidad Internacional La detención El involucramiento Que le han hecho En una presunta Conspiración Para matar A Nicolás Maduro A Rocío San Miguel Y que le hayan enviado Nada más y nada menos Que a la peor De las casas De tortura Que es El helicoide Sede principal Del SEBIN Servicio Bolivariano De inteligencia Delsa Solórzano Ha reaccionado A esto Recuerden Delsa Ha sido Desde hace muchísimo tiempo ¿No? Defensora de los derechos humanos Incluso antes De ser precandidata Presidencial Y parlamentaria Vamos a ver Lo que coloca Delsa Pero antes de leer Su reacción Vamos al video Que está ahí Porque a él Es que está reaccionando Cuando Iván Gil El canciller De la dictadura Anunciaba Que expulsaba Que daba 72 horas Para que abandonaran El país Los señores De la misión De las Naciones Unidas Para los derechos humanos Adelante La República Bolivariana De Venezuela Anuncia Su decisión De suspender Las actividades De la oficina técnica De asesoría Del alto comisionado De Naciones Unidas Para los derechos humanos En Venezuela Y realizar Una revisión Integral De los términos De cooperación técnica Descritos En la carta De entendimiento Firmada Con dicha oficina En los próximos 30 días Razón por lo cual Solicita que el personal Adscrito a esta oficina Abandone el país En las siguientes 72 horas Hasta tanto Rectifiquen Públicamente Ante la comunidad Internacional Su actitud Colonialista Abusiva Y violadora De la carta De las Naciones Unidas Es tomada Debido al impropio papel Que esta institución Ha desarrollado Que lejos de mostrarla Como un ente Imparcial La ha llevado A convertirse En el bufete Particular De los grupos Golpistas Y terroristas ¿Qué? Qué barbaridad ¿No? Esto vino acto Seguido Después que Iván Gil Le dijo Al gobierno De Canadá Deje de estar Metiendo sus narices En nuestros asuntos Cuando manifestó Tal gobierno Preocupación Por la situación De derechos humanos En medio De esta ola Represiva Que ya lleva A los dirigentes De 20 de Venezuela A un ingeniero En la isla De Margarita También Desaparecido Y el caso No solamente De Rocío Sino de su familia Que estuvo Varias horas Desaparecida También Y que ahora Le dejaron En régimen De presentación No faltaba más Cojan apuntes Y ahora resulta Que si la misión De derechos humanos De la ONU Va a algún país Bajo la óptica De esta gente Tan democrática Es a ayudar En la narrativa Anticonspirativa Que tenga El régimen dictatorial Y sobre todo A defender los intereses Del régimen dictatorial Y lo peor Es que le dicen Se van 72 horas Tienen para que lo hagan Y esperamos Que rectifiquen No faltaba más Vamos ahora sí A leer Lo que dijo Delsa Solórzano La dictadura en Venezuela No quiere supervisión De organismos internacionales Que verifiquen La violación De derechos humanos Que ocurre en nuestra nación La medida de expulsión Del país De la misión De derechos humanos De la ONU Es de suma gravedad Y pone manifiesto El estado de indefensión En el que nos encontramos Los venezolanos Ante un régimen acusado De cometer crímenes De lesa humanidad Y de violar De forma sistemática Los derechos humanos De sus ciudadanos Es por ello que hemos Llamado De A hacer una alerta internacional Al mundo democrático De igual forma Queda claro Que el régimen Pretendía Que la misión De la ONU Se mantuviera En Venezuela Solo si guardaba silencio Frente a las graves violaciones De derechos humanos Que aquí ocurren En el momento En el momento En que el alto comisionado Volker Thor Se pronuncia Por las violaciones Al debido proceso En el caso De Rocío San Miguel Y su familia La reacción del régimen Es tomar represalias Con la expulsión De los miembros De su oficina En Caracas Ya que no toleran Haber quedado en evidencia Ante el mundo Luego de las graves actuaciones De los organismos De represión del Estado Es lo dicho Por Delsa Solorza ¿No? Ex precandidata presidencial Bueno Vamos a revisar Algunas cosas Que se habían declarado Desde esa misión Como para entender Cuál fue la rabieta El agua Que rebasó el vaso ¿Ah? Que hizo que les expulsaran En las próximas 72 horas Deben salir del país Aquí tenemos una De reciente data La publicamos En EBTV Online Nuestra página web Y la vemos en pantalla Relator de la ONU Había denunciado Que el régimen Obstaculizó Su acceso A centro de detención Mira tú El enviado especial De la Organización De Naciones Unidas Para el Derecho A la Alimentación Michael Fackley Afirmó el pasado 14 de febrero Que el gobierno Liderado por Maduro Obstaculizó Su acceso A centros de detención Y alteró frecuentemente Su itinerario Durante su estadía De dos semanas En la nación Respecto a los centros De detención El gobierno Dijo el funcionario De la ONU No me permitió Que fuera Y sencillamente Las autoridades Estaban cambiando Mi agenda De forma constante Y muchas veces No sabíamos A dónde ir Dijo el relator De una conferencia De prensa Eso es lo que se llama Un ruleteo Una falta de respeto Impresentable Y además Y además Imperdonable Pero es que además Este mismo relator De la ONU Como tenía que estar Chequeando los asuntos De alimentación Había hecho Un día antes Una declaración Importantísima Sobre la baja calidad Y el muy poco impacto En cuanto a su distribución Hoy en día Que tienen Las famosas cajas CLAP De los comités locales De abastecimiento Y producción Aquellas cajas Por las que se hizo Tan famoso Negocios torcidos De por medio El tristemente célebre Empresario Colombo-venezolano Y ahora héroe De aquella revolución Madurista Alex Saab ¿Cómo se le ocurría A ese Misionero De la ONU Haber hecho Algún tipo De indicación Sobre mala calidad En las cajas Y mala distribución Distribución discrecional Politiquería Lo cual comporta Un chantaje Por el estómago Es decir Traficar Con el hambre De la gente ¿Cómo se le ocurría? Bueno Vamos a Tal cual En tal cual Recogían Otra de las declaraciones Recientes de la misión Misión de ONU Desaparición de Rocío San Miguel Busca infundir Temor A críticos De Maduro Esto se alinea Con quienes estamos diciendo Se desató Una muy cruenta Ola de terrorismo De Estado La ONU exhortó Al gobierno De Nicolás Maduro A abstenerse De utilizar medidas Represivas Contrarias a sus obligaciones En materia de derecho Internacional Y de los derechos humanos ¿Cómo se le iba a ocurrir Semejante cosa? Justo cuando El más docto De todos los doctos El fiscal de la dictadura Tarewilian Saab Llamó Mitómanos Aquellos que Estuviesen diciendo Que se estaba Violando el derecho Humano de alguien No obstante Hubiese sido secuestrado No obstante Lo perdieran por varios días No obstante No le dieran acceso A sus abogados Ni a sus familiares No obstante No le dejasen Luego juramentar Una defensa privada Sino que le impusieran Óiganme Un defensor público Conveniencia del régimen No obstante No lo llevaran A una audiencia De presentación En sede tribunalicia Sino que le armaran Un tribunal accidental En el propio sitio De reclusión Óiganme Y luego de la medianoche No, pero todo eso Había que considerarlo Conforme a derecho Conforme al respeto De los derechos humanos A la ONU ¿Cómo se le ocurría decir Semejante cosa? En el estímulo Cuenta de X Recogemos uno No faltaba más Jorge Rodríguez Que antes de iniciar La sesión De la Asamblea Nacional Vamos a verlo Enler Hoy Tenía que felicitar Porque este sí es verdad Que se ha querido Quitar de encima A los países Acompañantes Ya del mancillado Vituperado Acabado Diría yo Acuerdo de Barbados ¿No? Ya hubiera querido yo Que en verdad Hubieran llegado Los integrantes De la comisión De verificación De los acuerdos Y se hubieran reunido Con él Y él les hubiera respondido Con algo así Mire Aquí están todas Las pruebas De la conspiración Por la que estamos Atravesando aquí Y aquellos Le hubieran respondido A Jorge Rodríguez Como se los comenté En estos días atrás Bueno Eso no es área De nuestra competencia Mire doctor Rodríguez Vamos nosotros A convocar Una comisión Internacional De la verdad Y me imaginaba Corriendo con el rabo Entre las piernas No, 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 no A Jorge Rodríguez Porque obviamente Una misión De derechos humanos De la ONU Una comisión De la verdad Un comité De verificación De acuerdos No le conviene A quien se está Robando todo Particularmente El derecho De millones De venezolanos A dirimir Electoral Y pacíficamente Sus problemas Y salir adelante Vamos a escuchar Aquí el momento En que Felicitaba Y van a ver El término Tan diplomáticamente Profesional Empleado Empleado por Jorge Rodríguez Para calificar La actuación De los Integrantes De la misión De la ONU A ver La gaceta oficial A los fines De su publicación Y se notifica Por secretaría Al ciudadano Ministro Del poder popular Para las relaciones Exteriores A quien aprovechamos Para felicitar Por haber expulsado A los felones Metiches De la oficina De la alta Comisionada De derechos Humanos Listo Listo Que no hay Jurisdicción Internacional Para la salvaguarda De los derechos Humanos Bajo el crisol De los dictadores Porque A lo sumo Quien intente Hacer Alguna auditoría Sobre esta Tan delicada Y universal Materia Es como le acaban De escuchar Un felón Y un metiche Que barbaridad Que nivel Pero ojalá Las cosas Se quedaran ahí Porque recuerden Que ha habido Amenazas Que eso si cumplen Los dictaduras Ha habido Desapariciones forzadas Que ahora Les ha dado Por digamos El ejercicio De todos los días Que ha habido En el pasado Reciente En el mediano Y de largo alcance Torturas Y asesinatos Por motivos Políticos Es decir Que estos tipos Si son de baja ralea Pero si Claro Que son muy peligrosos Razón por la que Alguien muy connotado Del chavismo Dijo hoy No obstante Mi condición De periodista Nunca antes En 40 años De ejercicio Había tenido Miedo Y si guardo silencio Es por miedo No porque no me dé vergüenza Lo que está ocurriendo El doctor Perkins Rocha Quien es el abogado De María Corina Machado Por cierto Va puliado O intenta Va puliarle Una y otra vez Porque es que No le gusta el nombre Creo que A Tarek William El fiscal de la dictadura Le molesta Cuando oye Perkins Rocha Porque en una oportunidad Para decir Que era un pseudo Abogado Lo primero que dijo Imagínense ustedes Se llama Perkins Rocha Adiós Se llama Perkins Rocha Entonces un pseudo Abogado Bueno El disque Pseudo Abogado Bajo la óptica De el fiscal Tarek William Escribió Digo yo Una carta Absolutamente Clara En redes Sociales Que creo Deberíamos todos Tener en cuenta Sobre la repercusión De la medida Tomada hoy Por el dictador Maduro Contra La misión De derechos humanos De la ONU Vamos a ver Mi querido Enler A pantalla Simon Acompáñame A pantalla Lo que el régimen Ha hecho hoy Expulsando a la oficina Del alto comisionado De Naciones Unidas Para los derechos humanos Es inaudito Es solo comparable A la actitud De quien en guerra Dispara a los enfermeros De la Cruz Roja Para atender a los heridos Del bando contrario La Alta comisionada De Naciones Unidas Para derechos humanos Es el organismo Con incuestionable autoridad Para la protección De los derechos humanos En el mundo Para este fin Tiene entre otros instrumentos Las declaraciones Acerca de situaciones Que en el país Estén relacionadas Con el respeto A los derechos humanos De los ciudadanos Ha elevado Intencionalmente Desde que se declaró Que Venezuela Existe una crisis humanitaria Pues sus advertencias Y ya ha hecho públicas Las graves situaciones Que en materia de salud Alimentación Y justicia Viven los venezolanos Pero también ha hecho Al régimen Propuestas y recomendaciones Para corregirlas Que han sido Desatendidas Vamos Vamos Los venezolanos Perdemos con esta decisión Del régimen De Nicolás Maduro Primero Chávez Nos retiró Del sistema interamericano De justicia A pesar de estar Este constitucionalizado En el artículo 339 De la constitución Ahora Nicolás Maduro Nos saca Del sistema De protección Humanitaria De Naciones Unidas Y remata diciendo Con esta decisión El régimen Confiesa ante el mundo Su vocación Forajida Internacional No acepta Que cuestionen Su proceder Y no le gusta Participar En juegos democráticos Donde hayan Árbitros O terceros Imparciales Su meta es Aislar A los ciudadanos Venezolanos Así están las cosas Dictadura Pura y dura Vamos a la pausa Y ya venimos con más No se muevan La entrevista